Bueno, muchas gracias por su tiempo. Primero me gustaría saber qué fue lo primero que se les pasó por la cabeza cuando leyeron el guión, porque uno al verla es tan inclasificable, vamos a usar la palabra, que quería saber cuáles eran las impresiones que tuvieron ahí cuando leyeron el guión. A mí me impresionó, me impresionó realmente el guión. No me voy a cansar de decirlo, está muy bien escrito, ¿sabes? Cada personaje tiene sus arcos muy bien escritos, los ciclos de cada personaje, es como si nosotros como actores casi no tuviéramos que hacer casi nada, o sea, de tan bien hecho que estaba. Un muy buen libreto. Sí, para mí fue, me impresionó también lo maravillosamente imperfecto que son todos los personajes. Todos los quieres, o sea, hay una cosa como desde el primer capítulo, entiendes dónde está cada uno y por qué hace cada cosa, y también la cantidad de contradicciones que tienen los personajes y dónde el espectador se coloca, ¿no? Es como los temas que toca la serie colocan al espectador en un sitio que se plantea cosas sobre, bueno, muchos temas. La serie se llama Express, pero ahí hablabas de los personajes, y la serie se toma el tiempo para desarrollar cada uno de los personajes, y vamos viendo en flashback o en cuestiones que van desarrollándose también, cómo es para ustedes componer el personaje, y no solo, por ejemplo, en la parte que tienen física y de acción de la serie, pero sino también en los dramas personales de cada uno. Debe de haber una muy buena conexión entre los actores, eso sí, mis compañeras de escena, mis compañeros de escena fueron muy generosos. Lo más importante es que haya un actor muy generoso en escena, y todos lo fueron, así que fue bastante fácil crear las relaciones, ya que si tienes una buena réplica y si lo haces con todas las ganas y todo el cariño, las cosas salen bien. Es verdad que es cierto que una característica de la serie es esa combinación de la acción y toda la parte más trepidante de la trama, pero luego hay espacio para entender dónde están los personajes y para entender la psicología de los personajes. Y en el caso de Bárbara pues era fundamental, porque es un personaje muy complejo, donde además no solamente es, sino que está en un momento muy concreto de su vida, y además parte de la historia o una de las subtramas es lo que le pasa, su trauma. Entonces era necesario colocarla en un sitio, pero es verdad que todo el tema de las terapias y esas intervenciones que así rápidamente aparecen nos ayudan mucho. Entonces la edición también de la serie ha sido clave para colocar la psicología del personaje, y saber dónde está, y por supuesto luego todo el trabajo que hicimos previo de ensayos, el trabajo que bueno, con todo el equipo, actores y directores, pues fuimos haciendo. Yo creo que siempre estás encontrando cosas, no solamente en el previo, sino en el set, y va encontrando cosas de Bárbara hasta el último día. Es una serie que marca también primeras veces para ustedes, porque vos, primera serie en España, y vos es la primera vez que haces de madre en una serie, ¿verdad? Ay no, de madre ya he hecho mucho, pero sí de una niña tan mayor, que eso me preocupaba, yo decía. Y muy rebelde. Pero la actriz es maravillosa y me lo puso muy fácil. Y de hecho, creo que era lo que más me preocupaba, no quería hacer el cliché de, bueno, ahora tengo que hacer de un personaje como súper seria para que esto sea creíble, porque claro, realmente no nos llevamos tanto tiempo. Entonces una madre joven, y lo jugamos a favor, lo jugamos a que Bárbara se pone la ropa de su hija, porque en el fondo tiene esta cosa de no querer como madurar y de decirle, tía, no sé qué, ¿sabes? Esta cosa de querer acercarse a su hija, que lo hace de una forma muy torpe, pero es muy cómico ver cómo no da una con esa. Entonces a mí esto era de lo que más me preocupaba, porque yo había hecho acción, sabía que todo ese tema, pues, bueno, había hecho ya thriller, incluso había trabajado ya como policía, como detective en otra serie. Entonces era la primera vez que tocaba un terreno, que aunque había hecho de madre varias veces, pero siempre en nene muy pequeños y demás. Y este era el terreno de, bueno, hablar de madre de un adolescente con conflictos de adolescente. Y fue súper fácil gracias a la química que tuve con Alba Planas, que es la actriz que interpreta a Gus. ¿Y tu caso? Bueno, en mi caso, obviamente, la primera vez que salí de mi país para hacer mi trabajo, ¿no? Entonces fue un descubrimiento total, descubrimiento en que, aunque hablemos el mismo idioma, pues hay un choque cultural en muchas cosas y se actúa diferente. Y los directores se dirigían a uno distinto. Entonces, en un momento que yo llegaba yo decía, siento que me están regañando todo, siento que me están gritando, ¿sabes? Y les decía, pero todo bien. Y me decía, no, todo perfecto, ¿no? Entonces, pues nada, fueron muy buenos conmigo. Me abrieron los brazos, me abrazaron en ello y, pues, juntos sacamos un producto bonito. Muy bonito. Anfitriona, fuiste de él en España y ahora es al revés. ¿Cómo es esto también, no? En estos tiempos en donde en el online y globalizados estamos por todos lados, pero digo, ¿cómo es este intercambio? Ya me tocará traérmela a México. Eso, eso. Que trabajemos aquí. ¿De todo? Sí, no, la verdad es que yo me siento súper querida en México. También es verdad que creo que, o sea, es mutuo. Yo amo México y tengo aquí familia y, no sé, es como que es mi segunda casa. Pero nunca he trabajado aquí y me encantaría trabajar. Bueno, invítenla, por favor. Sí, sí, por favor. Juntos, por favor. Yo vengo de Argentina y tenemos ahí una gran participación de Esteban en el programa. Así también me gustaría saber cómo fue la química. Ya me habían contado en otra oportunidad, vos particularmente, pero ¿cómo fue el trabajo con él? Muy fácil, la verdad, que es que Esteban es un tremendo actor. O sea, además he tenido la suerte de verlo en teatro y es brutal. O sea, hace lo que quiere y se transforma en lo que quiera. Y aquí hizo un trabajo muy sutil, muy pequeño, pero muy de verdad. Y desde el minuto uno, o sea, hemos tenido como... Es verdad que también se ha trabajado todo con mucha verdad. Los directores nos han llevado por ese camino. Bueno, porque además Esteban y yo teníamos que improvisar mucho en todo el tema de las terapias. Entonces nosotros teníamos que crear una vida pasada, un background de los personajes para estar los dos en la misma sintonía, improvisar, sabiendo lo que estábamos hablando. Entonces hicimos mucho trabajo de quedar los dos, de bueno, cómo fue nuestro pasado. Y eso yo creo que se ve. Entonces esa química está naturalmente que surgió, porque surgió así, a veces ocurre, que es magia. Y aparte también se trabajó, el saber dónde estábamos colocados, lo como personajes. Felicitaciones por el trabajo y ahí estaremos el 16 de enero en Starplay viendo todos los capítulos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.